Nos vamos con noticias internacionales, porque a pesar de su divorcio en 1998, Demi Moore demuestra que aún mantiene un fuerte vínculo de amistad con Bruce Wills. Así es, ha demostrado en las últimas horas, luego de que la ex esposa compartió una serie de fotografías en sus redes sociales Instagram por el cumpleaños. Número 69 de la actora, Bruce ha pasado en compañía de su familia, como se muestra en las imágenes que compartió con Demi un mensaje. Y Demi compartió un mensaje de cumpleaños muy bonito, agradeciendo la oportunidad de verlo tras décadas, siendo uno de los mejores héroes de acción del cine. El actor anunció su retiro de la pantalla grande tras ser diagnosticado con afasia, un trastorno neurológico causado por lesiones en partes del cerebro que controlan el lenguaje. Así que ese fue el mensaje de Demi Moore hacia Bruce Willis. Así que vamos a extrañarlo en la pantalla.